Uno de los ríos más caudalosos de Chiapas que da origen a una serie de cascadas que reciben los nombres de El Suspiro, Ala de Ángel y Velo de Novia, esta última la más impresionante por su caída de 70 metros de altura es el río San Vicente en el municipio de Tzimol, Chiapas. Este bello lugar es una de las cascadas más impresionantes de Chiapas por su altura, cuya caída escalonada alcanza alrededor de 120 metros, haciendo una experiencia maravillosa en disfrutar su brisa. El caudal del agua color turquesa forma albercas naturales de color azul que se enmarcan con una vasta vegetación que forma una cortina de árboles. Este lugar, fuera de la temporada de lluvias, obsequia aguas color turquesa. Se encuentra a poco más de 40 kilómetros de la ciudad de Comitán de Domínguez o si nos ubicamos en San Cristóbal de las Casas, se encuentra a escasas dos horas o bien, si tu estancia es en Tuxla Gutiérrez, está a 129 kilómetros o dos horas y 50 minutos en vehículo. El acceso a este lugar lo puedes realizar en cualquiera de sus dos entradas, ambas con experiencias que las caracterizan. Por ejemplo, la primera entrada viniendo de Tuxla Gutiérrez te permite disfrutar de espacios para realizar una agradable excursión, además de una de las mejores vistas de la caída de agua. Por el contrario, la segunda ofrece un sendero un poco más empinado, espacios más accesibles para nadar y aunque su vista no es la mejor de la Cascada Mayor, sí permite gozar del chiflón de aire y la fresca brisa provocada por el impacto del agua en la cascada, lo cual también es único. En el Centro Ecoturístico de Cascadas del Chiflón cuenta con 12 cabañas, las cuales se encuentran en la entrada del andador, frente a la plazoleta principal y a 300 metros de distancia al paso del río. Además del hospedaje, también cuentan con la venta de alimentos típicos, tirolesa, fotografías del recuerdo, venta de vestuarios para baño, así como el avistamiento de cientos de iguanas que algunas han sido ahí criadas y otras rescatadas del cautiverio en la zona. A este Centro Ecoturístico puedes traer tus alimentos, mismos que puedes preparar en los espacios construidos para ello, en ambas entradas. En tu próxima visita a Simol, no te olvides conocer o disfrutar de nuevo a este hermoso espacio natural color turquesa que te harán vivir la experiencia Primer Plano Magazine. La experiencia de Cascada 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 de Casc